El Inder de Medellín entregó un nuevo espacio para la práctica deportiva a la comunidad del barrio Santa Fe, cerca del zoológico. Como era de esperarse, los usuarios están felices. El Inder de Medellín y el área metropolitana entregaron la placa polideportiva al barrio Santa Fe. La apuesta aquí es cuál? Incentiar la actividad física, el deporte de la recreación, la convivencia y obviamente que la comunidad sea propia de estos espacios. Un escenario deportivo dotado para la práctica del fútbol de salón, el voleibol y baloncesto. Nosotros teníamos condiciones y se mejoraron, se potencializaron a través de este proyecto. Otros espacios de la comuna lo requerían con más urgencia. En ese sentido nosotros nos sentimos contentos. Motivación para la comunidad de este sector, ávida de escenarios deportivos. Nos genera unos espacios de mayor confianza, unos espacios dignos. Además, pues el cuento climático de Medellín también incide en los entrenamientos. El espacio, que tuvo un valor de 866 millones, beneficiará a 500 usuarios directos en la comuna 15 de la ciudad.